Para mí, no existe cosa mejor, como darle a una mujer el cariño que merece. Y es la gran satisfacción de saber que yo la quiero y que ella me quiere a mí. Por eso es que yo te digo que no pierdas tu tiempo, pensando que nuestro amor pueda ser un fracaso. Verás, le llamará la atención al saber que yo te quiero y que me quieres a mí. Para mí, no existe cosa mejor, como darle a una mujer el cariño que merece. Para mí, no existe cosa mejor, como darle a una mujer el cariño que merece. Para mí, no existe cosa mejor, como darle a una mujer el cariño que merece. Y vuelve el cariño que merece, hay que sabérselo dar, si se lo sabe ganar. Aunque peleen a veces a veces. Para mí, no existe cosa mejor, como darle a una mujer el cariño que merece. Y a la mujer, no existe cosa mejor, como darle a una mujer el cariño que merece. Para mí, no existe cosa mejor, como darle a una mujer el cariño que merece. Para mí, no existe cosa mejor, como darle a una mujer el cariño que merece. Y a la mujer, no existe cosa mejor, como darle a una mujer el cariño que merece. Hay que sabérselo dar, si no se lo da. Para mí, no existe cosa mejor, como darle a una mujer el cariño que merece. Y gírales, ya verás, le llamará la atención al saber que yo soy tuyo y es tuyo. Para mí, no existe cosa mejor, como darle a una mujer el cariño que merece. Y a la mujer, no existe cosa mejor, como darle a una mujer el cariño que merece. Para mí, no existe cosa mejor, como darle a una mujer el cariño que merece. Y es la gran satisfacción, y es la gran satisfacción que uno siente al entregar el alma el cariño que merece. La mujer, no existe cosa mejor, como darle a una mujer el cariño que merece. La mujer, no existe cosa mejor, como darle a una mujer el cariño que merece. Y a la mujer, no existe cosa mejor, como darle a una mujer el cariño que merece. Y a la mujer, no existe cosa mejor, como darle a una mujer el cariño que merece. Y a la mujer, no existe cosa mejor, como darle a una mujer el cariño que merece. La mujer, no existe cosa mejor, como darle a una mujer el cariño que merece. Y a la mujer, no existe cosa mejor, como darle a una mujer el cariño que merece. Y a la mujer el cariño que merece.